Y me aseguro que esta noche cena Pancho Ok, compadre, esta canción es para ti, para ustedes, porque si no ustedes, ningún grupo, ningún artista, estamos Recibierse el miedo de tu salvador, que te quiere, que te adora, que te mata, se me lo es ¡Viva! 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 ¡Xisatha! ¡Viva! 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 ¡Is absolutamente! ¡Aaoh! ¡Viva! ¡Esto hace de ahora! ¡Viva! ¡Lo que te digo, lo que te digo! ¡Lo que te digo! ¡Y noscan a la amiga! Voy a acordarme, voy a acordarme Es que soy yo, soy yo, soy yo Soy yo, soy yo, soy yo Soy yo, soy yo Ahora vamos, venidia ¡Hey! 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 ¡Yo me voy a pasar un poco! ¡Vamos! 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 Escuchame, soy con la tía, puedo curar, que me fascina. ¡No! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!